mira yo ya regresé aquí este es el 10 mío que yo compré compré la tienda mexicana así es como se mira este este es el 10 mío que yo compré ahorita lo voy a estar partiendo y lo voy a estar poniendo en la hollita para que lo voy a y ahorita regreso y aquí está mi arroz y todo ya lo que sea de cariás y así es como se mira lo puse en fuego lento y ya se puede esperar que se va a secar el agua y entonces voy a esperar que se seque ya para hacer ahorita voy a regresar nomás voy a partir la carne bueno ya regresé aquí ya estoy esperando mi arrocito que se va a cocer no sé por qué la cámara no sé si es el teléfono o la ventana este pero no sé me miro como que estoy muy oscura no sé o está muy oscuro aquí pero lo que aquí está el arrocito que yo voy a hacer hoy entonces ya está ahorita voy a hacer la carnita mira ya puse en los chilitos a cocer ahí está la carnita que voy a estar asando ahorita para la para ponerle el chiquito así es como se mira es que no les no les sé muy bien a esta cosa pero espero 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 que si se esté viendo bien no les sé muy bien todavía esa cosa que compré para para este pues para que me sostenga mi teléfono entonces no sé por qué así se está mirando el vídeo como que está muy oscuro pero este voy a estar haciendo esperando que se caliente este y voy a voy a dorar el bistecito aquí lo voy a hacer esta vez en esta ahorita en esta cazuelita chiquito y así así y estas estas cucharas a mí de palo no me gustan Mejor otra cuchara No quiero que se raye el de este Ya puse a cocer mi chile Ahorita ya cuando esto El bistec se va a dorar Voy a estar moliendo el chilito Y así es como Como este Va a estar Entonces Aquí Aquí está mi cebollita Que le voy a estar poniendo A la carnita Que se va a dorar Así voy a estar esperando Que se va a dorar Y entonces ya Este Lo voy a estar poniendo el chilito Que es bien fácil De hacer esto Ya le va a poner Su salecita Ya acuérdense Que la sale es al gusto No es nada Del otro mundo Es bien fácil De hacer Este bistecito Nomás así Y así es como Lo van a estar dorando Ya cuando se va a dorar Este Ya le van a estar Moliendo el chilito Así Y ahorita les voy a estar mostrando El proceso Nomás que no les quiero No quiero hacer largo El video Y no creo que se aburran Por eso es que Le estoy cortando Cayo mucha nieve Acá en Venezuela Bastante Bueno no mucho Pero si hay un poquito De nieve De la mera verdad Ya debería de caer Más Porque ya es tiempo De caer De caer nieve Así Cayo mucha nieve El primer día Que empezó a caer Y eche nieve Mire muchos accidentes Por allá Una viejita Se accidentó Y Si Mire muchos Choques Por allá Y por eso es que Yo no quería manejar Mi suegra manejó Porque Yo tenía miedo No quiero manejar así Porque A veces Uno se está cuidando Pero la gente No Y Por eso es que A veces pasan Los accidentes Pero ahorita Regreso Con este videíto Otra vez Quítar Quítar